La concesión entre el ayuntamiento de Guadalajara y la empresa Capsa Eagle también pende de un hilo. Mientras el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, ha dicho que definitivamente no renovará el contrato con la operadora de basura, la virtual alcaldesa electa de la capital, Verónica Delgadillo, afirma que al iniciar su periodo cambiará el modelo de residuos. La forma en la que hoy se maneja la basura en nuestra ciudad ya no puede seguir igual. Ese modelo ya se ha roto. Yo estoy comprometida con ustedes a que construyamos un nuevo modelo para que todos los días se recoja bien la basura afuera de tu casa. Por eso, en cuanto comience mi gobierno, todo nuestro equipo se va a poner a trabajar para diseñar ese nuevo modelo y que juntos de la mano convirtamos a Guadalajara en la ciudad más limpia del país. En fechas recientes, los trabajadores de Capsa Eagle han hecho pública su preocupación ante la posibilidad de que la relación entre la empresa y los gobiernos concluya, pues afirman que hay 650 personas que hoy trabajan gracias a que esta existe. Y en ese sentido, este fue el mensaje de Verónica Delgadillo a las y los trabajadores. Y a ti, que eres un trabajador, que eres un operador en torno a la basura, quiero que sepas que como presidenta municipal también te vamos a cuidar. Vas a tener un trabajo con concesión o sin concesión en el nuevo modelo. El modelo que definamos, vas a tener un espacio para trabajar. Y también te digo algo, te necesito. En diciembre próximo, se cumple el periodo acordado para que sea Capsa Eagle quien se encargue del retiro de basura en las calles de Guadalajara, Tonalá, La Jomulco y El Salto. Y aunque no han sido pocas las ocasiones en las que las calles de esta ciudad se ven llenas de basura porque los camiones recolectores demoran en pasar, la empresa sostiene que su modelo de operación es bueno y por ello ha solicitado una ampliación de 15 años en el contrato. UDG TV Canal 44, Isaac Delosa.